La oposición está preocupada, la Coparmex, el PAN, los neoliberales, mucha gente, mucha gente está muy preocupada, porque Andrés Manuel López Obrador ha evidenciado que los llamados organismos autónomos, órganos autónomos, que viven del dinero público pero no dependen del gobierno y están fuera del control de México, porque son muy autónomos, sean eliminados. Están preocupados por ellos, por ello, pero se preocupan más y en verdad su preocupación no reside en su eliminación, su preocupación reside en que este gobierno ha evidenciado la criminalidad, porque es criminal, es delictivo usar dinero público para trabajar en contra del interés nacional o embolsárselo simplemente o no cumplir con la propia función, la función para la que fueron creados. Los organismos autónomos o llamados autónomos dependientes del presupuesto público, pero autónomos, es decir, libres en su actuar y cuya libertad reclaman y exigen como el Instituto Nacional Electoral, ese de infausta memoria, el del presidente aquel que nos dejó, nos dejó un grato recuerdo cuando utilizaba al Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba para favorecer a sus amigos, para favorecerse así, para embolsarse gran cantidad del erario, cuando antes el propio Instituto, órgano autónomo, había servido para tapar o organizar o también consumar dos fraudes electorales. Andrés Manuel López Obrador, según Expansión, se lanza en contra de los autónomos en la recta final de su gobierno. Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador dejaron inoperantes en operantes a algunos órganos y ahora va por una reforma para desaparecerlos. Están muy preocupados. ¿Quién está preocupado? Ya sabemos que siempre al frente de los preocupados, haciendo cabeza en esa hilera o en esa pequeña turba de desafectos al sistema, al gobierno actual. Esa turba la encabeza siempre Coparmex, no sé por qué. Y allí está refugiado, creo que Medina Mora. Y creo que ese Medina Mora que está refugiado allí es hermano de otro Medina Mora que participó en los gobiernos anteriores y nos regaló algunos de los episodios de corrupción más señalados. Este no puedo decir lo mismo, sino que se dedica a defender corruptos desde hace mucho tiempo, como lo hace la Coparmex. Pero la Coparmex no solo defiende corruptos, sino que también se dedica a golpear a la clase trabajadora y al pueblo, porque cada vez que existe un tímido reflejo, un pálido reflejo de un deseo de favorecer a los trabajadores, Coparmex dice no. A las 40 horas, no. A eliminar el outsourcing, no. A incrementar los salarios, no. A lo que sea que favorezca al pueblo, no. Defenderemos a los órganos reguladores. No esperábamos menos de Coparmex. Van a defender a los órganos que los han defendido a ellos. A esas tapaderas institucionales que ahora veremos a qué se dedican. Favorecedores también de la acumulación de dinero en ellos y de pingües negocitos. Negocitos que se hacían o violando la ley o utilizando las leyes que ellos fomentaron para destruir a México, como en los casos de la energía. Veamos. Para la Coparmex, la desaparición de los órganos reguladores autónomos representaría, escuchen bien, una regresión de carácter autoritario en el sistema político del país, pues implica reconcentrar decisiones en un solo poder. Y el poder del INE, que es el poder de hacer democracia. Y el poder del INAY, que es el poder de hacer transparencia. Y el poder de la CRE, que es el poder de adjudicar concesiones y de privar a México de sus recursos energéticos. Y tantos otros poderes, el poder de perjudicar a México. Dice además Coparmex que, manifestando su desacuerdo con la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los órganos autónomos en México, el sector patronal del país advirtió que será, ahí va, otra vez más, férreo defensor de las tropelías de la corrupción, de la injusticia, de la inoperancia, del gasto público desmedido y del crecimiento burocrático al que ellos decían oponerse porque era contrario a la doxa neoliberal. No es cierto. Los burócratas sirven, el dinero público sirve cuando favorece intereses particulares. Del Fobaproa para acá. Será férreo defensor del INAI, la CRE, la COFESE y el IFT. Por la defensa de los derechos humanos. Claro, porque ustedes no saben cómo la CRE defiende los derechos humanos, habiendo permitido que algunos cuantos particulares fraudulentamente tuvieran comercio de energía eléctrica privando a la Comisión Federal de Electricidad de él y subiendo artificialmente los precios y favoreciéndose de la red eléctrica nacional. O cómo el INAI ha fomentado la corrupción en lugar de contenerla, argumentando que ellos no se dedican a luchar contra la corrupción, sino nada más a evidenciarla. Por la defensa de los derechos humanos, fortaleza de la democracia y, sobre todo, eso que no les gusta nada, evitar el autoritarismo. Claro, el autoritarismo, el de ellos, el que impusieron sobre el pueblo, el autoritarismo que llegaba al punto de o te sometes o te mueres, o te sometes o te vas del país, o estás dispuesto a pasar el hambre que yo quiero que pases o emigras a los Estados Unidos. Eso era autoritarismo, sobre todo en aquellos tiempos en que nadie se hubiera atrevido a decir lo que ahora ellos dicen en contra del presidente de turno, porque al señor presidente no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Ahora que hay libertad de expresión, hay autoritarismo. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, expresó preocupación por la propuesta del Ejecutivo Federal para debilitar los órganos y concentrar todas las decisiones en un solo poder. Así es, porque ahora José Medina Mora ya inventó otros poderes. No solamente existe el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Existe el poder de Cofese, el poder del INE, el poder del INAI. Esos poderes que la división de poderes él le corrige la plana Montesquieu. Es la que él diga, la que Coparmex diga. Claro, estos grandes estadistas, politólogos, hombres de ciencia, filósofos y conocedores de todos, de todos los saberes y las ciencias. La jornada del domingo 17 de septiembre de 2023 nos decía que el INEI, ahora no se exige, decía el presidente, pero cayó ante la corrupción. Quiero decirle a nuestro presidente que se equivoca. El INEI sí ha servido para dos cosas en el país y para develar la corrupción. La gran corrupción en que incurrió Fox y Marta Sagún con las toallas que compraron y las sábanas en los pinos, que se excedieron un poco de lo permitido. Y segundo, el descubrimiento de la Casa Blanca de Peña Nieto. Dos grandes, dos grandes crímenes de corrupción que son, lo dijera Fox, pecata diminuta, decía el salvaje aquel, ignorante. Pecata minuta, decimos los que sabemos algo. Bueno, pues esos ridículos actos de corrupción que no servían sino para tapar los verdaderos, los de la inmensa corrupción en los sexenios últimos, en todos los sexenios neoliberales, fueron descubiertos por el benemérito INEI. Claro, eso justifica ya lo de las sábanas, las colchas y las suallas, la existencia del INEI, y que a esos parásitos los hayamos estado manteniendo durante tanto tiempo. Pero vean ustedes, vamos a hablar un poquito de fondo, espero que esto lo pueda explicar claramente. Existe un libro que de reciente publicación de un filósofo coreano educado en Alemania y seguidor de la escuela de Heidegger, principalmente, que se llama Byung Chulhan. Este libro que les recomiendo ampliamente se llama La sociedad de la transparencia. Y nos dice, siguiendo a podrillar un filósofo francés y sociólogo, que este asunto de la transparencia no es sino el reflejo de una sociedad que comercia también con la información y que ha envilecido al mundo. Y no porque aquí es que es verdad que hay una trampa. Nos dicen que todo lo que se evidencia, entonces, haciendo más transparente la sociedad, empieza a convertirla en un lugar más hospitalario para vivir. En un lugar en el que, además, hay más control de los órganos de gobierno y en donde la corrupción desciende. Es una falsedad y esa falsedad, esa falacia, la demuestran los propios hechos de la corrupción en el mundo, que no ha hecho sino crecer desde que el sistema neoliberal existe. Yo puedo comprobar que desde que este régimen económico y social se implantó en el mundo, la corrupción en todo el mundo se ha disparado enormemente. Y en México no fue la excepción. La sociedad positiva propugna por una igualdad de entendimiento, una igualdad, entre comillas, transparente. Por el contrario, la sociedad negativa, mediante la autonomía, busca aceptar en el otro lo que no entendemos, formando una igualdad opaca. Por tal motivo, la sociedad de la transparencia suprime toda aparente negatividad para reducir la acción social, atención, a una mercancía que está vacía de significaciones. El objetivo de la transparencia que propugnan los gobiernos neoliberales es insertarla en las dinámicas procedimentales del cálculo y la aceleración. En suma, Han enfatiza que en la sociedad de la transparencia no mora aquella negatividad que pudiera cuestionar de manera radical el sistema económico político que está dado. Es ciega frente al afuera del sistema, confirma y optimiza tan solo lo que ya existe. Por eso la sociedad de la transparencia va de la mano con la pospolítica. Solo es por entero transparente el espacio despolitizado. Y lo que pretendían los gobiernos neoliberales y casi consiguieron en todo el mundo es despolitizar al pueblo. Es llegar al punto aquel en el que todo mundo decía, qué horror la política. Todos los políticos son iguales. La política es una porquería, es una náusea, es un muladar. Por eso no hay que dedicarse a la política. Por eso no hay que incidir en la política. Por eso no hay que investigar de política. Hay que despolitizarse. La transparencia despolitiza, elimina la fuerza contraria que es cierta negatividad que es la crítica al propio sistema. El sistema controla, el sistema exhibe lo que quiere exhibir. Para que después no podamos decirle que no se nos muestra tal como es y que sabiendo todo lo que podía saberse, no hay nada más por saberse. La transparencia oculta la verdad, evidencia lo que el sistema quiere evidenciar, evidencia las toallas y las sábanas y oculta el gran crimen de la traición a México, la venta de sus bienes, el robo a mansalva del erario, la omisión en el pago de impuestos, la defraudación y todo, todo lo oculta y evidencia lo que no es necesario. La frivolidad es pornografía pura, no es en verdad ninguna herramienta que contribuya al descubrimiento de la verdad. Y aquí este artículo interesante que es extranjero, que es norteamericano y que nos habla de la ilusión de la transparencia, el neoliberalismo y la despolitización y la información como una mercancía. El neoliberalismo tiene la virtud de convertir a todo en mercancía, incluido por ejemplo el arte, por eso hay un mercado del arte, incluida por ejemplo la cultura, porque hay circuitos culturales, hay mercados culturales y hay fenómenos de mercado culturales. Todo, todo lo absorbe, todo lo destruye, a todo le quita el alma, todo lo convierte en mercado, en mercancía, todo es vendible y comprable. Y sabe el ser humano, el que verdaderamente sabe qué es ser humano, que hay muchísimas cosas que no se venden ni se compran. La información como mercancía.